A estas alturas resulta complicado encontrarse con alguien que no haya firmado al menos una petición de Change.org. Seguro que ustedes también conocen la plataforma, pero si quieren saber con más detalle cómo se inicia una campaña, cómo se consiguen seguidores y cuándo se entiende que se ha logrado una victoria, están de suerte porque hoy visita la aventura del saber el director de Change.org, Francisco Polo. Hola Francisco, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, hablamos de la gran plataforma, la mayor del mundo, ¿no? A la hora de recoger peticiones, firmas online, para llevar adelante una petición. Vamos a ir explicándolo poco a poco, pero para que nos hagamos una idea de su volumen, ¿cuántos usuarios, cuántas personas se han sumado alguna vez a colaborar con vosotros? Bueno, pues como decías, Change.org ya es la mayor plataforma de peticiones online del mundo. Tenemos más de 150 millones de usuarios alrededor del globo. En España en particular somos el país con una mayor proporción de usuarios. Tenemos 10 millones de usuarios en España, lo que representa un 27% de los usuarios de Internet. Prácticamente, bueno, más de uno de cada cuatro usuarios de Internet ha firmado una petición de Change.org. Pero hay un dato todavía más importante, ¿no? Porque la gente cree, bueno, esto es solamente firmar. Lo importante es que a través de las peticiones la gente se está dando cuenta de que puede cambiar las cosas. Y tenemos un número, una métrica, algo que medimos, para saber cuánta gente sabe que se pueden cambiar las cosas. Y ya hemos calculado que de los 10 millones de personas que en España han firmado peticiones, hay 5 millones que han experimentado una victoria porque han ganado esa campaña que firmaron online. ¿Qué entendéis vosotros por una victoria? Porque es verdad que dais ese dato, hay otro más, ¿no? Más de 19.000 victorias en 196 países. ¿Qué tenemos que entender por victoria? Bueno, ahí hay que ver qué es lo que cree el creador de la petición, que es una victoria. Por ejemplo, si hay una chica que inicia una petición para salvar la biblioteca de su pueblo y habla con el alcalde y finalmente el alcalde decide mantener su biblioteca abierta, pues ella puede decidir marcar esa petición como una victoria y eso es una victoria. Si de repente hay otra petición que reúne medio millón de firmas para conseguir que se cambie un aspecto de una ley y consigue que se cambie ese aspecto de la ley, también el creador de la petición es el que decide que eso es una victoria y por lo tanto esas personas han experimentado una victoria. Claro, todos los que han hecho posible, digamos, que se consigan esas firmas, de alguna manera, bueno, comparten, ¿no? Ese éxito, ¿no? Es parte de todos. Si te pregunto a lo largo de los años cuáles han sido las peticiones que han movilizado más gente, no sé, las que han conseguido más adhesiones o las que han hecho más ruido por alguna razón, ¿es fácil? Pues te puedo comentar, la que más firmas ha concitado en España es una petición que ha reunido 1.400.000 firmas, la inició Maider y lo hizo a partir del juicio de Marta del Castillo, un juicio que ha generado mucha polémica, con muchos aspectos algo sombríos, y ella está pidiendo una repetición de este juicio. Es la petición que más firmas ha reunido con 1.400.000. Después también tenemos aquellas peticiones que han reunido un mayor número de firmas y además han sido victoria. En este caso sería la petición de Isabel de la Fuente. Hace unos años cinco chicas murieron en Madrid Arena. Una de estas chicas es hija de Isabel. Isabel decidió inmediatamente iniciar una petición para que esa tragedia no se volviera a repetir, intentando conseguir que la Comunidad de Madrid aprobara una ley para que se reformara la Ley de Espectáculos de Madrid. A cabo de muchos meses de lucha consiguió reunirse con el presidente de la comunidad y finalmente este accedió a una reforma de la Ley de Espectáculos que ayuda a que estas cosas sean más difíciles que se repita. O sea, todavía hoy Isabel sigue luchando y ya no para que se reforme esa ley, sino para que se reforme en Madrid Arena o se cierre hasta que no esté preparado para albergar este tipo de eventos. Porque una petición de este tipo puede permanecer abierta en el tiempo de manera ilimitada. Hay unos plazos. No sé si eso... Vosotros habéis una valoración. ¿Es el usuario, digamos, el que pone en marcha la petición, el que se marca los plazos? ¿Cómo funciona? Yo siempre digo que la única batalla que se pierde es la que se abandona. Y entonces en Change.org lo que permitimos es que esa petición esté abierta siempre que el creador de la petición quiera continuar con ella. Hay unos sistemas automáticos que la cierran a cabo de un tiempo o le ofrecen al usuario cerrarla por si se ha olvidado de su campaña. Pero también lo que hacemos es cada cierto tiempo enviarle correos electrónicos para recordarle que hay más cosas que puede hacer además de abrir la petición. Change.org es una plataforma de cambio. No es solamente de recogida de firmas. Lo que queremos es que la gente entre en esa dinámica de cambio a partir de una petición, pero que luego pueda hacer más cosas. Pueda hacer una entrega de firmas, pueda ir a hablar con el destinatario de una petición o pueda reunir dinero para conseguir más fuerza para provocar ese cambio. ¿Y hasta qué punto Change.org como organización se mantiene al margen de los temas, digamos? ¿Yo puedo entrar como persona física, como individuo, poner más a cualquier petición sobre cualquier tema? Change.org es una plataforma abierta, como puede ser Twitter, Facebook o Google. Es decir, permitiríamos cualquier tipo de contenido. Si tú quieres inocerir a una petición sobre, por ejemplo, algo tan común que, por ejemplo, no cierran el supermercado de la puerta de tu casa, o salvar a una comunidad de animales en un parque natural cerca de tu comunidad. La plataforma está abierta para todo eso. No hay peticiones más importantes o menos importantes. Eso sí, lo que sí que tenemos son una serie de pequeñas líneas rojas, como cualquier otra plataforma de Internet, que no permite contenido que sea ilegal o no permite lo que llamamos el discurso del odio, que es vilificar a un grupo de personas por sus características físicas, origen ético, etcétera, etcétera. ¿Y yo puedo defender una cosa en mi petición y tú la contraria en otra petición? Exactamente. Eso es lo que significa ser una plataforma abierta. Por ejemplo, tú podrías estar a favor de los toros y yo podría estar en contra de los toros. Las dos peticiones pueden convivir en Change.org y, de hecho, lo hacen. Tenemos peticiones a favor de los toros, de la fiesta nacional, y peticiones en contra, que sabemos que es un tema muy controvertido. Change.org es ahí y es una plataforma abierta y son los usuarios los que deciden apoyar unas u otras. Y tú nos decías antes que España tiene 10 millones de usuarios, ¿no? En ese sentido, ¿podemos decir que somos una sociedad bastante combativa o no es la valoración que hacéis, de la implicación de la sociedad en ese sentido? Pues esta es una de las cosas que más me gusta comentar, ¿no? Porque generalmente decimos que en España no nos movemos, no hacemos nada para cambiar las cosas y la realidad, con los datos en la mano, porque somos una empresa tecnológica y nos movemos estrictamente con datos, te puedo decir que España es el país que más se moviliza del mundo. Como te decía, esos 10 millones son un 27% de Internet y en ningún otro país en Change.org tenemos esa proporción de usuarios. Estados Unidos debe estar alrededor del 15-17% y otros países que nos van a la zaga en número de usuarios tampoco llegan en términos proporcionales a ese porcentaje de la población. Con lo cual, si hay algo que es marca España, es el de la movilización y el del cambio. Y qué control de calidad se hace de esos datos, ¿no? También muchas veces tenemos fama de no movilizarnos mucho y tenemos fama de también, bueno, a veces hacer un poco trampas, ¿no? Yo entro, ¿puedo firmar cinco veces con cinco emails? Mucha gente nos pregunta esto porque la gente suele confundir las peticiones de Change.org con la iniciativa legislativa popular. Como sabrás, la iniciativa legislativa popular lleva un sistema de recogida de firmas en papel que tienes que adverar prácticamente casi ante un notario porque eso tiene que ir al Congreso y eso efectivamente tiene que iniciar un proceso legislativo que, por cierto, en casi ningún caso en la historia de España, en los 35 años que llevamos, ha conseguido provocar grandes cambios. Las peticiones online funcionan de una manera completamente diferente. Lo que buscamos es que la gente se una, que se vea que hay mucha gente apoyando una cuestión y que sea esa fuerza pública, esa fuerza popular, esa presión mediática la que ejerza esa presión sobre el destinatario, un ministerio, una empresa, una entidad, para que piense sobre eso que está haciendo y si cree que a lo mejor estaba equivocada, lo pueda cambiar. El sistema de cambio, el modelo de cambio, la teoría del cambio ahí es completamente diferente a lo que estamos acostumbrados que sería la vía legal. Aquí los cambios se consiguen gracias a Change.org todos los días porque este método es mucho más rápido y sobre todo más efectivo. Y cuando yo firmo, recibo un e-mail en el que me dicen gracias por sumarte a la campaña X. Este e-mail que recibo es gratuito, entre comillas, me refiero, ¿tiene una utilidad real? Tiene que ver con lo que te comentaba. Es decir, tenemos en Change.org sistemas automáticos y manuales para asegurarnos de que la mayor parte de las firmas son reales. Entonces, esto que acabas de comentar es uno de los sistemas que tenemos para verificar que un correo electrónico existe. Si nosotros te enviamos un correo electrónico de agradecimiento por tu firma, si ese correo electrónico rebota es probablemente porque tu e-mail no exista y sea falso. Esos e-mails se detectan y se retiran. Y así tenemos decenas de sistemas automáticos de detección de firmas que lo que garantizan es que la mayor o la grandísima parte de las firmas que tú puedes ver en Change.org responden a personas reales. Bueno, no son instantáneos, pero hablamos de algo que va a suceder, se va a verificar en el corto plazo. Bueno, pues gracias por haber visitado la aventura de El Salvador. Yo creo que nos has respondido un montón de preguntas de todas esas peticiones, que es verdad. Yo decía, ¿quién no se ha sumado alguna vez a alguna campaña? Yo creo que cada vez menos gente, ¿no, Francisco? Muchos españoles y españolas se han sumado ya. Bueno, pues gracias por la visita y gracias por todas las dudas que nos has solventado. A vosotros, muchas gracias.